Millones de años sin hacer un chingado directo del GMX Vaya, que a tiempo me salió esa mamada Ahora bien, esta madre va a quedar como guía No, 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 guía no Lo voy a renombrar el directo y se va a llamar Un vistazo a los eventos, quiero suponer Porque pues va sirviendo lo del estrial Digo, no creo que lo tenga que explicar mucho No creo que tenga que explicar qué son los estrial y todo ese desmadre Dejé todo en la descripción Todo está en la descripción de la actualización de los chingados estrial Que está muy perra la actualización, sí se la mamaron Creo que se la mamaron, la neta es que tampoco no estoy al 100% seguro Según metieron un chingo de mamadas Según, porque la neta es que también no tengo ni idea De si de verdad sí metieron tanta cosa o no Ahora, metieron esta sección que es lo de la tienda Que aquí puedo comprar cositas Todo se compra con diamantes para variar Para variar esta madre es pay to win Fragmentos para comprarme chingaderas y esto Qué chingados es Qué pasó chiquitas Pues ahí les dejé todos los chingados datos No mamen, está bien pinche Se extensa la actualización de los extras No mamen, se la mamaron A ver, iba a verlo yo Primero ver cómo estaba el desmadre Y ya después les hacía una pinche guía y la madre Pero dije, na, mejor reacción en directo Cómo está todo el pinche desmadre Y ya que quedé eso grabado Y que se suba al pinche canal Porque ahorita me encontré Que tenía un video que pesaba 2 gigas Tratando de Pues de recuperar una guía Que había hecho de como una hora Y sí la pude recuperar Pero solo pude recuperar 33 minutos Algo así Y básicamente dije Nah, si va a ser la mitad de la guía Se queda toda pinche empinada Pues mejor hago una nueva después Sí, este cabrón Olis Este Guías Pues Verga, güey No sabría qué decirte Sí, ya sé, güey Te mamaste, güey Sí te leí que lo decíste Hiciste lo correcto La neta, güey Hiciste lo correcto, güey Juego de mierda Me caí de madres que pues Yo lo sigo haciendo porque me comprometí, güey Me comprometí a hacer el El pinche desmadrito este De que, a ver Pues, ok Lo puedo O la verga 600 diamantes Está lo de aquí Lo de esta pinche tienda No sé si es mamón Ay, con polvitos Porque por fin salió Esta madre Hijos de la chingada Por fin salió lo de tesoro En el reino estreal Por fin pusieron esta chingadera Que pues Esta cabrón A ver Voy a poner los que dicen Que tienen más CP Porque pues Verga Quiero suponer Que es lo más eficiente Entonces voy a mandar A mis tres monitos Con más CP A que se rompan El hocico ahí La neta Yo todavía no sé Cómo está este pinche desmadre No sé cómo Ah Y no le puedo poner más Supongo No Pues va Chingue su puta madre De algo me iba a morir Entonces vamos a ver Cómo me rompen el hocico Porque no tengo ni idea De cómo se avanza En este pinche calabozo No averigüe nada O sea Yo leí Creo que fue ayer Lo de la actualización Lo leí en En Facebook Ay sí güey El servidor está caído Puñetas No puedo entrar yo A la verga Estoy jugando En un pinche servidor gringo Güey Ser el tuyo Nada más cabrón Ah sí decía Ayer leí La publicación En Facebook Y dije Vaya Por fin Los espíritus Del cielo Me acaban de bendecir Con contenido nuevo Para el canal Entonces pues Está chingón La neta Está muy chingón Cuando tiene Ah De retraso Puse 30 segundos Porque traigo Unos peditos De internet Entonces una disculpa Chiquita Son 30 segundos De De delay Esta mamada O sea En un principio Ni siquiera iba a leer Comentarios O iba a hacer Iba a grabar Un pinche video De esto Pero preferí No hacerlo De nuevo Porque estoy teniendo Pedos con lo de la grabación Estoy teniendo Un chingo de pedos Con mi teléfono Entonces Mejor que quede En directo Y de veras Una disculpita Si no los leo a tiempo Son 30 segundos De delay Ahora sí Le tuve que poner Un pinche delay A esta mamada Este man O sea No tengo plan De leer los comentarios Neto O sea Es para que vean El evento Nada más En manos De un Pobre jugador Manco No la pasé No mames O sea No pude pasar El segundo nivel O que pergas Pasa porque no No estaba poniendo Tención tampoco Por estar hablando Vale Repito Me falló Me dice Que le tengo Que subir El CP A mi Cestrial No mames Aquí es donde Me voy a arrepentir De no haber subido Más a mi Cestrial No mames CP sugerido Ya vi lo que me pide A la madre No 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 A ver A ver A ver A ver Con la ayuda De los Cestrial Lo obtengo Inmediatamente 120 minutos De ingresos O sea Que primero Los tengo que Levelear A mi Cestrial Otra vez Y ya después Puedo empezar A hacer Los pinches Desafíos Aquí O sea No lo tengo Nada Leveleado Esto Lo acabo De ver Vengo Entrando No mames Escríbeme En español Hijos de su Pinche madre Me detuve A leer Para no Entenderte Cabrón O sea A mi me escribes En español O mejor No me escribas Verga Que me pendejo Vás A ver O sea Se suponía Que tenía Más level No Este Verga Es el que Tengo Más fuerte Ahora No tengo Ni idea Por qué Tengo Este Güey Más fuerte Si Según Yo Todos Los Ah Por la Mejora Porque Se lo Mejore Más Y Va a estar De la Verga Avanzar En esta Mamá Entonces Porque Todos Los tengo A nivel 18 Si Todos Los subí A nivel 18 Entonces A alguno Lo tengo Que Levelear Más O sea Aquí es Donde me va a pesar El no haber leveleado A estas mamás Porque No voy a poder Avanzar Como quisiera A ver En habilidad Talentos Universales Si tengo Maxi Domicestreal 30 Pues es lo que Dije O sea 30 segundos De delay Una disculpa Chiquita Si es que Traigo Pedos De internet Nadie Puede Ingresar Allá Hijo De tu Pinche Madre O sea Pues nada Va a ser A tu Pinche Servidor Será Tu teléfono De mierda Nadie Puede Este Man Este Man Este No Pues si Entonces Que estaba Diciendo Ah si Chingue su Puta Madre La América No Eso No Era Ah Simón O sea Ahora lo que Quiero ver Es para Que son Esos Pinches Puntitos O sea Sé Que ahorita Lo voy A gastar Creo Que podía Comprar Esas Madres Con A ver Porque estoy Haciendo Misiones De la Principal Si me Llamen Y me Interesa Esta Mamá Como me Casta El Automático De este Juego O sea Me cae De madres Que apenas Me regreso A jugar Tantito Y ya me doy Cuenta De que El Automático Me Castra Horrible Porque Pues Si la Neta Es que Si es Bien Pinches Castrosa Esa Mamá Verga O sea Ya empecé El Pinche Día Mal Ahora Porque Si Pude Recuperar Mi Pinche Guía Pero Fue Como Que La Vida Me Escupió En La Pinche Jeta Y por Más Que Recuperé Mi Pinche Guía Que Según Yo Fue Como De una Pinche Horna Nada más Me regresaron 30 Minutos De mi Guía Entonces Terminemos Emputado Porque Desperdicié Como Pinches Como Dos Horas De mi Mañana Tratando De recuperar Esa Mamá Y al Final De Cuanto No Lo Pude Recuperar Osea Ando Emputadísimo Ve lo que Pide Osea Ve lo que Me piden Mis Pinches Estreal Osea Traigo Tres Estreal Que Según Yo Tenía Bien Mejorados Osea Que Ahora Voy a Tener Que En cuanto Te den Esta Vieja Porque A todos Se la Dan El Séptimo Día Te va A Venir Bien Maxearle Esa Cabrona Que Tenga Las Cuatro Habilidades Osea Ahora Por fin Va a Valer La Pena Decir Que Tengas Uno Nivel 23 Para Que Tenga Todo Desbloqueado Para Que Tenga Su Cuarta Habilidad Desbloqueada Que Tenga Esa Pinche Mamada Y Poderlo Utilizar Como Dios Manda Porque Por fin Ya existe De verdad Un sitio Donde Si te va A Servir Esa Chingadera Demonios Osea De nuevo Cuando yo hice Las pinches Guías Cuando yo hice Las guías De estas Mamadas Pues Valió Madres Osea Cuando yo hice Las guías De todo esto No existen Estas Chingaderas De los Pues El calabozo Este El calabozo Ese Obviamente Es nuevo Entonces Voy a tener Que mejorar A esta Si Lo mas Recomendable Ahora va a ser Que tengas Uno De los Amarillos Obviamente Ya Hicen un Pinche Video Osea Ahora lo que Voy a hacer Es subir Uno A nivel 23 Y Pues Ya con eso Creo que Si la hago Osea Primero Necesito Cagarla Para averiguar También Lo del Boting Intentos Diarios Subir Hasta VIP 7 Para Aumentar Osea Que Me puedo Gastar Aquí Eso Ok Ya me Gasté Eso Y me Dieron Puntos Pero Esa Madre Es Para La Tienda No Ajá Entonces Tengo 48 K De esa Madre Y puedo Comprar Arena De Plata Pero Esta Madre Para Que Es Úsalo Para Mejor El Nivel De Armas De Los Estreal Y Donde Chingado Sacó Las Armas Cultivar Estreal No Eso Es lo De Aquí Ahora Donde Putas Donde Putas Está Lo De Las Armas Las Armas Las Compra Que Le Chingado Que Pego Fragmento Fragmentos Y Más Fragmentos Cuanto Tiempo Tengo Que Esperar A La Madre Un Día Para Poder Actualizar Tienda De Estreal De A ver A ver A ver Y De Aquí No Mames No Tengo Puntos De Aquí Osea Que Para Enseñar Esto Voy A Tener Que Levelear No Mames A Lo Mejor No Va Haber Guía De Esto Que Hueva Que Hueva Tener Que Levelear Estas Chingaderas Y Estas Madres Como Se Suben De Nivel A Ver Vamos A Tocar El De 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 Aristas Dentro De Las Estrellas Equipadas Puede Activar Nuevos Atributos Adicionales Hay Un Total De 12 Tipo De Aristas Y Sub Ay Que Hueva Si Es Un Dharma Si Tal cual No Seas Mamón Que Hueva A Ver Aquí El Pinche Consejo Que Les Puedo Dar Es Mánden A la Verga Este Juego Ya Que Flojera Osea Esta Madre Se Desbloquea Hasta El Die Sesenta Y Pico No Lo Se De En La Descripción Chingada Madre Pero Cuestan Diamantes Si Si Es Como El Dharma Tienes Toda La Pinche Razón No Mames Que Hueva Que Huevo Tener Que Levelear Todo Esto Osea Me Cae De Madres Que Que Bueno Que Deje Este Pinche Juego Me Cae De Madres Que Bueno Que Lo Deje A La Verga A La Virga Osea Y Entonces Aquí Me Puedo Compar Esas Pinche Chingaderas Para Poder Levelear Más Pero Igualmente Tengo Que Subirle De Poder A Mis Estras Para Poder Seguir Avanzando A Ver Primero Que Nada Modificar El Despliegue Y Voy A Quitar Ese Cabrón Nada Más Para Ver Si Cambia Algo Nada Más Para Ver Si Poniendo Uno De Los SR No Mames Entonces Quiero Hacer Uno De Los Doraditos Principales Voy A Kakashi Sense Y Este De Aquí Nada Más Para Ver Cual La Diferencia 10 64 65 Está Escrito Guato En Quiero Ver Que Tan Empinado Estoy Mandando A Uno Que No Tiene Tanto Poder Como Principal Digo Es Para Averiguar Es Para Averiguar Esta Chingadera Las Ganas Que Quisiera De Todavía Tener Mi Chingada Cuenta Del Uy No Ni De Pédo Le Del Daño Lo Quedaría Por Tener Mi Cuenta Del Del Gaia Si Tuviera La Cuenta Del Gaia Odis Y Podría Enseñar El Pinche Desmadre Que Tenía Ya Y Con El Poder Que Tenía Ya Pues Sin Pedos Iba Poder Enseñar Esto Pero Me Da Flojera Descargar El Gaia Y Luego Volver A Buscar Mi Cuenta Si Es Que Eso No Va a pasar Chales El Día 60 No Mames Es Que Es Un Chingo A Ver Lo Bueno es Que Esta Madre Queda Me Estoy Tardando Chingo Responder No A ver A ver A ver Entonces Cada Uno Tiene Las Más Pinches Habilidades O Yo Estoy Muy Pendejo Es Mi Pinche Imaginación No Todos Los Estras Tienen Las Mimas Habilidades Si Todos Osea No Cambia Ah Ok Ya 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 Vi Eso Osea Todo Lo que Tengo Que Hacer Es Poner A Los Más Mamados Porque En realidad Las Habilidades Hacido Y Pones El Que Más Te Gusta En La Parte De Delante Pero En Realidad No importa Oh Si Ah No Si Como Chingados De Que No No Si Cambia No No Que Pendeja No Dije Nada Yo No Dije Nada Wanda Si Cambia Si Cambia Establecer Principal O No Pues Que Chingados Dice Que Cambiaron Las Habilidades Merga Este Man Estaría Chido Solo Cambia La Primera Y Segunda Habilidad Si Si Ya Es Diferente No Si Son Diferentes Todas Es Desmadres Porque Pues Obviamente Esta Nalga Tiene Esa Pinche Chingadera Que Es Diferente No Espérate 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 A ver 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 No Si 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 Cambien Ya Vi Ya Vi Ya Vi Ya Vi Ah El Buffo Se Define Por El Estral Que Estoy Poniendo Wey Que Pendeja No Estaba Entendiendo Eso No Estaba Entendiendo O sea Si Pongo Uno Ya Eso No Lo Estaba Viendo Que Puñetas O sea Que Si Pongo Esta Pinche Nalga Me Dan El Disparito Ese Si Pongo Kakashi Sensei Me Dan Esa Madre O sea Que Cada Uno Tiene Su Pinche Ay Que Huevo Entonces Además De Tener Que Lebelear Bien A un Pinche Estrial Bueno A los Que Vas A meter Al Inicio Aparte De Eso Necesitas Elegir Bien Las Pinches Habilidades Que Vas A Llevar Esto Si va A ocupar Guía Perrona Váyanse Buscando Otro Pinche Youtuber Porque Yo No Lo Voy A Hacer O sea Si Es Mucha Pinche Mamada Que Estoy Reaccionando A esto Siendo Que Yo Tengo Como Mil Años Sin Jugar Ni De Pedo Voy A Hacer Eso O sea Si Puedo Hacer La Guía De Abismo Fácil Sin Tanta Pinche Complicación Y Me Cae De Madres Que No Lo Quiero Hacer O sea Que Eso Ni De Pedo Ni De Pedo No No Lo Mato 14 Segundos Dudo Mucho Que La Pueda Pasar A lo Mejor A lo Mejor Picándole En Automático Ah Vale Es Que El Pinche Juego En Realidad Es Lerdo Y Si Lo Podía Hacer Ah Mira Pues Ah Mira Pues Que Picándole Los Ataques Si Me Salía Que Idiota Los SR Están Muy Rotos A ver Wey What No Te Voy A Leer Pendejo No Mendes Escribiendo En Puras Mayúsculas Chinga Única Regla Que Puesto En Mi Chingado Chat Es Que No Pongan Puras Chingadas Mayúsculas Es Un Pinche Chat Pedorro Los Voy A Leer A Final De Cuentas No Mamen No Me Hagan Emputar Me Acabo De Levantar A Ver Entonces Le Tengo Que Picar El Botón De Las Habilidades Porque El Juego Es Lerdo Y No Las Tira Tiempo Por Eso No Lo Estaba Pasando Creo Creo Que Era Por Eso Me Van A Roper El Hocico No Mames No Creo Que Lo Mato Si 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 Es Que No Es Necesario No Es Nada Necesario Lo De Poner Todo En Mayúsculas Nada Necesario Los Puedo Leer A Veces No Siempre A Ver Que Se Entienda Que Este Directo Es Más Una Reacción Y No Es Para Andar Haciendo Cotorre No Pude Pasar Esa Mamada Ahora Mi Pregunta Es Hasta Cuando Puedo Hacerlo Ah Ok Tengo Que Pasar El Reino El Reino 2 1 Para Desbloquear Ah Ok Entonces Entre Más Vas Avanzando En La Historia Más Estrial Puedes Desplegar Por Lo Que Leí En La Descripción Del Evento Puedes Meter Hasta 10 Estrials O sea Que Esto Va Estar Bueno Esta Madre Se Ve Chida Para Poder Sacar Poder Quiero Suponer Que Va Estar Bueno El Desmadre Necesitas Una Formación De Curación Ataque Y Tanque Y Ataquen A Mama Disculpe Si No 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 Te Leí Directamente Vuelvo A Escribir Todo Lo Que Escribiste En Pura Mayúscula Ahora Lo Vuelves A Escribir Pero Normal Y Ya Te Leo Porque No Lo Estoy Leyendo Abrir El Chat Pero No Lo Voy A Leer Chale Tengo Tantas Pinches Misiones De Disponibles De Hablar Con No Removido Todos Los Estras El Sistema Estará Enviando Recompensas Para Reclamar El Voting A Tu Email De Tu Madres No Tengo Ni Idea De Que Sea Esto Tampoco Que Paso A La Verga Te Asusta De Donde Sacaste Esa Mamá Me Asustas A La Madre Ah Era La Chingadera Esa Así A Tírala Ya Pues Te sirvió Ya Me Metiste Un Pinche Sustote No Manches Un Momento Necesito Hablar Con Mi J A La Verga Está Chido Pero No Gracias Demasiado Tiempo Si Osea Es Algo Nuevo Está Muy Chido Carnal Que Bueno Que Están Metiendo Cosas La Neta Osea Que Chido Que Hayan Metido Cosas Nuevas Al Juego Pero Luis No Tienes Vida Creo Que La Mayor De Los Que Juegan Esta Mamá No Tienen Vida Osea Necesitas No Tener Vida Para Que Te Tienes Ese Tipo De Juegos Primero Que Nada A ver Pero Entonces Si Osea Entonces Ahora Mi Nueva Recomendación Sería Que Tienes Que Levelear A Uno Solo De Tus Estreals Desde El Inicio Tienes Que Poner A Un Solo Estreals Que Este Mamadísimo Para Que Te Valga La Pena El Los Primeros Tres Porque Pues Digo No Es Que Yo Tenga Los Estreals Muy Pinches Altos Pero Entiendan De Que Yo Dejé De Jugar Como Por Ahí De Cuando Se Desbloquea Esta Madre Yo Dejé El Juego Cuando Se Desbloqueaba Esta Chingadera Y Mis Estres Estres Están Bien Subidos Osea Tengo Los Estres Leveleados A Como Debería De Ser Y Igualmente No Me Da No Me Da El Pinche Poder Para Esa Mamadísimo Entonces Ahorita Lo Que Voy A Hacer Es Agarrar Uno De Mis Estres Moraditos Más Mamados Que Es Este Hijo De Su Madre Si No Más Recuerdo Si Este Es El Más Casi Tiene Menos Si Le Subo Este Vuelo De Más Entonces Tengo Que Subir Ese Cabrón Me Faltan Muchos Fragmentos Pero Lo Que Voy A Hacer Es Que Voy A Empezar A A ver Vuelvo A leer Vuelvo A leer Ajá Está Bueno Para Mí Es Lo Nuevo Ajá Pongo Cámara Algún Día Algún Día Pongo Cámara Trabajo Y Estudio En General Si Es Eso Cabrón O sea A la Mayoría O sea Para Que Llegues Cabrón A Los Tops De Esta Chingadera O Le Metes Un Chinga Puta Madral De Dinero O Le Metes Un Chinga Puta Madral De Tiempo Pero A final De Cuentos Necesitas Meterle Tiempo Y Dinero Para De Verdad Llegar Un Pinche Top Cabrón Con Buen Poder Si No Pues Vas a Llegar Empinado Yo Los Tengo Todos Nulos Yo Tengo Un Puro Nivel De De Pasos De Verga By The Way Tenía Que Lebelear En Pergaminos Esos De Dinastía Como Se Llama Esa Madre Que Ando Bien Pinches Metido En Ese Jueguito Me Quedé En El Top Creo Que 19 Del Servidor Cuando Me Desconecté Antiero No Se Cuántos Chingados Vale Verga No He Tenido Chance De Entrar Esa Pinche Mamá Andado Un Poquito Ocupado Entonces No He Podido Ni Prender Pinches Directos Ni Jugar Los Pinches Juegos Que Yo Quiero Ni Hacer Ni Madre Pero Pues Ahora Que Salió Esto Dije No Pues Si Yo Los Tengo Todos A Nivel 15 A ver Lo Que Te Recomiendo Guato Y Habiendo Esto Es Que Agarres A Uno De Tus Mejores Estreal De Preferencia Uno De Subirlo A Nivel 25 Uno Tenerlo A Nivel 25 Que Te De Todas Sus Bonificaciones Pero Que Ya Este Mamado O Se De Ahí Sería De Que Te Subas Uno De Los Raros Porque Digo Uno De Los Raros Porque Es Lo que Siempre Se Compra Aquí O sea Cuando tú Vas Al Estreal En el calabozo Estreal Ahorita Donde había Comprado Como se me Olvido Donde Están Esas Madres A Ver Este Es El Pedo Por Por No Jugar En Tanto Tiempo Que Se Me Olvido Donde Está De Aquí Lo Que Se Empiezan A Agarrar Es Que Te Empiezas A Agarrar De Esos Estres De Los Pinchos Fragmentitos Moraditos Aquí Acá También Hay puro Fragmento Moradito Entonces Vas A Mejor A A Mayor Cantidad A Mayor Calidad A Kakashi Pues Si Es Que Kakashi Está Perra Está Guapísimo O sea Hace unos Pinches Sellitos De Seguros En Mamadas Del Cuchillo Senojutsu A Ver Es Que El Pedo De Los Que Sean Dorados Vato El Pedo Aquí Va A Ser Que Para Levelear Esos Pues Tienes Que Hacer Pinches Pay To Win La Neta Le Tienes Que Meter Chingados Dinero O No Te Va A Dar No Te Va A Dar O sea No Te Va A Dar Pero Para Nada Colocar O sea No Le Puedo Poner No Es Que Necesito Desplegar Más ¿Por qué Me sale Un pinche Puntito Rojo Ahí? Ahora Tengo La duda Del por qué Todos Mis Pinches Estras Me salen Con Un Puntito Rojo ¿Por qué? ¿Qué Pedo? Me Pendejo Es Porque Mi Kakashi Está Más Mamado No ¿Por qué? Estoy Como Ah Si Pendeja Era por eso Vale Entonces Vamos a poner De principal A Kakashi Porque Pues Es Kakashi Entonces Establecer Como principal Ya no puedo Avanzar Ni de pedo Lo voy a Seguir Intentando Se me voy a Estar Haciendo Pendejo Aquí un ratito Voy a Estar Tratando De analizar Esta Pinche Chingadera Pero Es obvio Que es Como El abismo Donde Tienes Que Estar Entrando Y Ver un Pinche Desmadre Y Estar Revisando Todo O sea Tienes Que Estarle Subiendo Y Lebeleando Como El Dharma Como Lo Dijeron Es Como Esa Pinche Chingadera De Estarle Subiendo A A Esa Mamada Hasta Que Lo Tengas A buen Nivel Hasta Que Te Consigas Cosas Chidas Oh Pinche Kakashi Rómpele Su Madre Kakashi Rómpele Su Madre Kakashi Ah Huevo Kakashi Eres La Verga A ver Pues Ahí la llevo No tengo Ni idea De Cómo Estoy Avanzando No Tengo Ni idea De Cómo Estoy Avanzando Entonces Pues La Única Explicación Que Puedo Dar Es Que Soy La Verga Mijos Entonces Siendo La Verga Pues Obviamente Que Lo Paso Pero Chales O sea Está Muy Cabrón La Madre Esta No Es Como Abismo El Peo Es Que Lo Comparo Con Abismo Pero Obviamente Que Pues No Creo Que Te De Tanto Poder Como Abismo Abismo Fue Una Mamada O sea Yo creo Que Lo Del Abismo Si Se Les Fue Un Poquito De Las Manos Esa Actualización Porque Si Fue Pues Un sitio Donde Ya Se Casi Casi Inútil Inútil Que Inútil Que Sos Vista Previa Que Es Esto Ah Ok Ahora Lo Que No Estoy Viendo Es Donde Está Puesto Recibieron Automáticamente Cuando se ve Desactivado Los Estreales Desplegados Las cuales Son Cuatro Pueden Ser Asignados Por Descir La Pantalla Pasar Un Nivel Desbloque Límite Del Estreal Desplegables Hasta Un Máximo De 10 Estreal Es Necesario Desplegar Un Estreal Y Completar Una Fase Para Obtener Las Recompensas De Boting Las Recompensas De Boting Son En En Nivel En Nivel Actual Del Reino Estreal Entre Más Alto Nivel Mejor Recompensas De Boting Inicialmente Se puede almacenar Hasta 8 Horas De Recompensas De Boting El Nivel De B Puede Aumentar El Tiempo Que Los Free To Play Chinguen A Su Madre Que Chinguen A Su Madre Los Que No Le Meten Dinero Dicen No Va Que Feo A La Verga Mataron Que No Meten Dinero Edelwis Como La De Las Espadas Gemelas Rokudai Kishi Yo Acabo De Empezar A Jugar Hace Dos Semanas Bueno Pues Te Viene Con Madre Lo Que Estoy Diciendo Esta Mamada Se Desbloquea El Día 60 65 Disculpa Ya Se Me Olvidó Lo Copié Y Lo Pegué Todo En La Descripción Vato Léete Los Detalles Estoy Estoy Reaccionando Obviamente Que Esto No Es Como Todos Los Demos Videos Que He 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 Guías Esto Esto Más Una Reacción Porque La Neta Es Que No Tenía Ni De No Tengo Ni De Lo Que Está Pasando Aquí Ay Berserker Ya Está Mamadísimo Tremendo Dios Es Ese Bata Verga Este Va A ser Pues Un Directo De Esos De Los Cortitos Porque Pues Es Una Reacción Chica O No Tengo Mucho Que Hacer En Realidad Y A Quien Le puse Que Le Iba A Subir De hecho A ¿A cuál Subí? Porque Pues Ya puse A Cacashi No O sea Que Ah Pues No Tengo Tampoco Ya Para Subir O sea El Pedo Es Que También No Te Da Ni Madres Para Subir O sea ¿Qué pedo? O sea Lo Con Lo Que Puedo Compar De Aquí Va A ser Una Pinche Mamá Ay Es Que Ay Dios Lo Odio O sea Estoy Odiando Esta Madre Porque Lo Estoy Entendiendo Estoy Entendiendo Que Para Que Te Valga La Pena Vas A Tener Que Estar Reiniciando Y Reiniciando Y Reiniciando Las Tiendas Si O sea Es La Misma Pinche Mamá Que Lo Del Jodido Abismo O sea Ya 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 Lo Terminé De Comprender A ver Lo Voy A Reiniciar Al Que Pues A A Se Te Equipan En La Otra Etapa Va Va Ya Entendí Ya Entendí O sea Eso Es Lo Bueno También De Que Me Valga Madre Es El Resetear Aquí Sin Comprar Nada Fragmento De A la Madre 120k Uuuuh A ver A ver A ver A ver A ver Espírate Esa Madre La Completo 120k Si Me Gasto Unos Cuantos Diamantitos Ahí En Hacer Boting Boting Rápido Ajá Me Vale En La Tienda Y A ver Voy a Comprar Esa Madre Nada Más Para Ver Que Haces A Lo Bueno Es Que La Puedo Cajetear Y Bonito Que Te Pide 30 Por Unos Guantes Dije Comprar Ya Medallas Insuficientes No Mames Es Que Son 1200k Pensé Que Eran 120k Chicas O sea Todo lo Que Tienes Que Levelear Para Comprar Esa Mamada No Mames A La La Vir Aquí Si Van A Crecer Despacito Y Con Buena Letra Cabrones Para 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 Dejes No Si Me Cae De Madre Es Para Que Dejes De Jugar A La Verga Allá Ah Que Porque Digo Que Mandaron A La Verga Los Que No Meten Dinero Papirín Es Porque Mira Hasta Lo Del Boting Mira Ahí Le 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 Inicialmente Se puede Almacenar Hasta 8 Horas Osea Tu Puedes Dejar Esa Madre Que Se Esté Recolectando Y Cada 8 Horas Tu Como Free To Play Vas A Poder Entrar Pero El Nivel De VIP Determina El Tiempo Que Puedes Almacenar Osea Entre Más VIP Tengas Más Almacenas Quedo Mal Con El Dato Porque Pues Obviamente Esa es Por El VIP 4 Ahora Vamos A Ver Bot Duración Teletransporte Checking Biblioteca Carro Minero Paquete Semanal Donde Chingados Dirá Esa Mamá De Güey Comodio El Juego A Ver A mi Lo Que Siempre Me Ha Castrado Es Que No Vengas Escrito Donde Es Que Me Tenga Que Me A Buscar En Mil Sitios Diferentes Para Que Me Diga Donde Chingados Aumenta Algo Osea Si Ustedes No Lo Han Experimentado Me Cae De Madres Que Que Buena Comprensión Tienes Porque A mi Me Pasa Bien Pinche Seguido Un Chingo De Veces Me Paso De Que No Entendía Muchas Cosas Del Juego Porque No Te Me Me Cae De Madres Que Ya No Juegan Esta Mamada Osea Neta Ya Mandan A la Verga Este Juego Son Mugrero Yo Sin Recargar Estoy Top 24 Uy Nah Papi Me Me La Pelas Yo Estoy En Top Como 70 Ranking Estoy En Top 49 Chíngate Esa Top 49 Y Sin Tener Activados Estos Madres Mira Ya Se Me Caducaron Los Dos Así De Juego Que Ya Abandoné Hace Como 40 Mil Años Me Sigo Metiendo Nada Más Para Traerles Contenido Para Que Vean Cómo Está El Pinche Desmadre Que Me Vean Cagarla A A mí Para Que No Cometan Mis Errores Bueno Aunque Esto No es Un Valor Wild Rift Tienes Muchas Opciones Tienes Muchas Opciones Para Para Entretenerte Yo les Diría No Pierdan Su Tiempo Con Este Mogrero De Juego Porque Llega Un Punto En Que Se Vuelve Bien Pinche Repetitivo Y Aburrido La Neta O sea Y Se Los Está Diciendo Un Verga Que Si Le Metí Un Chingo De Tiempo Que Le Dediqué Más De Dos Meses De Mi Vida Esta Madre De Le Belear Ocho Horas Al Día Se Los Dice El Cabrón Que Fue Top Dos De Su Servidor Con Metiéndole Que Fueron Dieciséis Dólares Diecisiete Top Dos De No No Entendiendo Porque A veces No Lo Paso Y Porque A veces Si Que Pedo Que Pedo Con Esta No Estoy Entendiendo Banda Soy Pendejo No Estoy Entendiendo Por Que Vergas Algunas Veces No Lo Paso Y Por Otra Si Si Lo Voy a Continuar No Lo Paso Que Chingados Es Porque Entro Con Las Habilidades Sin Cooldown Algún Juego Que No Se Pay P2Win Lamentablemente No Existen Los Juegos Que Ya No P2Win El Mercado Con Microtransacciones Ya Ya Domina Todo El Pinche Desmadre O sea Ya No Vas A Encontrar Juegos Que No P2Win O sea Un Juego Que No Es P2Win El Problema Es Que Que No Lo Pongan Auto Tienes Razón A Ver En Esto Siempre Lo Que Se Hace Es Irte Caminando Hasta El Fondo Para Que Te Puedes Canto Si 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 Los Estas Están Pendejos A Ver El P2Win Es que Wey Yo Juego Esta Madre O sea Yo Este Nada Más Hago En Automático Otro No Tengo Ni idea De Cómo Jugar El Ya Puedes Ahora A lo mejor El manual Si La Hago Kakashi Por qué Vergas Apunta De Hacer El Otro Lado Estás Visco Que Pedo Wey Nah Esta Ya Si Ni De Pedo Lo Voy A Pasar O sea Aquí Ya No Es Que Mi Monito Este Pendejo Para Pegar Sino Que Directamente Ya Ya Me Falta El Pinche Daño El Free Tiene Un Cierto Nivel De Pay To Win Si La Neta Es Que Si Es Pay To Win Si Si O sea Wey Yo Soy Manquísimo Igualmente Si Me tiro La Habilidad Precisamente Del Único Personaje Que Me Compré Solamente Me Compré El CR7 Pinche Habilidad El CR7 Me tiro Un escudo Y Termino Sobreviviendo Hasta Sin Querer O Batallan Más Para Matarme O Puedo Levantar Un Compañero Lo Que Sea Esa Madre Tiene Una Ventaja Cabroncísima Que Lo Voy A Desinstalar Y A Donar A La Verga No Es Para Tanto La Madre En Televisor Neta No Manches A huevo Salí En Tu Tele Mira Mamá Estoy En La Tele De Avilia Si 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 Pero Es Que Es Un Desmadre No Manches Avilia Lo Que Te Pille Esta Madre Ya O O sea Digo Está Bien Es Para Que Puedas Meterle Más Tiempo Al Juego Y Tengas Que Levelear Pero Ya No Es Para Mi Esto Ya No Es Para Mi O O sea Digo Le Entendí Le Entendí Todo Ese Desmadre No Entendí Por qué Vergas En Algunas Veces Si La Pasé Otras No Quiero Suponer Que Es Como Dijo El Pinche Del Whis Que Es Porque Mi Monita Es Pendejo Para Pegar Si No No Tres Saldrá O sea Que Tengo Que Seguir Juegando Esta Pinche Madre Que Huevo O sea Ya Me Saco Un Chingo De Poder Me Puedo Gastar Más Por El Boting Ya Pudiste Ingresar A huevo Que Bueno Que Bueno Que Pudiste Entrar Te Estabas Perdiendo De Un Juegazo Donde Todo Es Automático Súper Entretenido Lo Del Auto A mi Siempre Me Encanto Poder Nada Más Tocarle Ahí A la Verga Mi Monito Ya Va Directamente Es El Pinche Sito Mira 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 El Poderosísimo Automático O sea Nada Más Por Esto Vale La Pena El Juego O sea Le Picas Al Automático Y Lo Ves Ahí Compraste El Arma Y Subiste Un Millón A La Madre Yo No Le Recargo Mucho Solo Por Alguna Que Otras Ropas Pero A veces Juego En La Cuenta De Un Amigo Para Subírsela Y Él No Tiene Armas Con Atributos Buenos También O sea También El Puedo Es Que Si Te Metes A Jugar En La Cuenta De Alguien Que Está Más Empinado Que Tú Pues Obviamente Que Vas A Ganar Monsuacio También Charle Pues Ya Está Aquí El Pinche Directo La Verga ¿No? Ya Reaccioné Ya Lo Vi Ya Vi Como Está El Desmadre No Está Tan Chido La Neta Es Que Yo Entré Un Un Carga Va a Estar Bien Chingo Pero No La Submisión Hazla Para Que Te Salga El Apartado Ah O sea Que Tenía Que Hacer Las Pinches Submisiones Ah Ok Pues Ahí Voy A ver Que Me Sale No Se Ni Cual Es Se Ambatón No Mames Que No Tengo Ni Idea De Que Estás Hablando De Las Submisiones Ni Idea En base A Qué O sea Lo Cómo Va a Ser Lo Peor Tener Ropa Hasta Con Madre Estoy Uno De Los servidores Más Débiles Soy Top Uno El Top Uno Es Leyenda 110 Ah Pues Es Que Está Está Nuevo El Servidor Papi O sea No es Que El Servidor Sea Débil Es Que Es Nuevo Pero es Que Esta Diamante 3 Lo Estoy Subiendo Heroico Pero Qué Tiene Entretenido Meterte En la Cuenta De Otra Persona Para Ganar La Gente Que Juega Peor Con Los Que De Con Los Que De Jugar O sea Eso No Lo Entiendo Por Qué Ganas Ajá Pul Celestial Pero Qué Pedo Y Luego Qué 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 Cingado Voy a cambiar aquí Si ya lo Tenía Cual Fue La Pinch Diferencia Que Por Qué Me Mandaron Aquí A ver Explícame Qué Vergas Acaba De Pasar Me Mandaron Aquí A Qué Chingado Si Ya Lo Tenía A Qué Vergas Me Mandaron Aquí Va Pues Voy A Sigir Haciendo Las Pinch Subvisiones Que están aquí a ver qué pedo O sea, ¿me dieron algo o qué chingados? Porque yo no veo nada Yo no vi ninguna pinche diferencia O sea, ¿podía meter más cosas aquí o qué chingados? Yo no vi ni madres Va, pues voy a seguir haciendo pinches submisiones Ahora otra pregunta pendeja Digo, discúlpame, discúlpame, soy pendejo ¿Para qué verga le vas a pagar a alguien para que te suba tu cuenta de rango? O sea, ¿neta te paga para que le subas niveles del fin? Para que le subas rango en Free Fire ¿No se supone que lo entretenido es meterte uno a rankear para subir rangos y decir Ah, soy una pinche verga, subí un rango? Ah, me caí de madre, es que la gente está loca la verga Es el que colocas primero, luego solo debes de poner el Estreal con buenas habilidades O sea, que el poder no te cuenta de nada, ¿neta? Porque se supone que el poder total de tus pinches Estreal El poder total es lo que va a ser el poder de uno solo O sea, todos se van a convertir en el de uno solo de sus cabrones Por eso te dejan poner hasta 10 pinches Estreal, cabrón O sea, los primeros 4 son para las habilidades Que obviamente no es así porque igualmente puedes cambiarlo Pero 4 son de habilidades y todos los demás son de atributos, ¿no? Así es en los gran maestros No manches Mapa Estreal, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué es eso? Ah, vale, es esa madre, ok Igualmente no la podía comprar entonces Vale, a ver Pues ya, voy a ir a hacer todas las submisiones que me faltaban Que pues, ya, 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 o sea Juegan los dueños de la cuenta el primer día de la temporada Y cuando no juegan Le pagan a otro para que le siga jugando No reiniciaron la tienda de que hablas, güey No mames, qué huevo hacer eso Digo, cada quien, ¿verdad? Cada quien, este, joda como quiere, ¿verdad? Cada quien tiene sus gustos así chingón No reiniciaron los eventos ni nada Escribí la página y me dijeron que fue un error del server ¿Por qué sigues jugando esto de Luis? Güey, es una mierda este juego Ah, y aquí te dan las armas de los estrells Ya vi, me están dando pinches fragmentitos de cagada Ah, ahora todo tiene sentido O sea que le podía subir más poder a mis pinches estrells Y aquí pelándomela tratando de subir sin hacer las submisiones Mira qué buena onda Gracias por avisarme el juego de mierda que tenía que hacer las submisiones Gracias ¿Por qué siguen jugando esto? Neta Ya las terminé todas, todavía no, no tengo ni idea de cuál es cuál O sea, no tengo ni idea de si estas son todavía desabomadas o no, vale, verga Lo voy a seguir haciendo No pierdo nada, pero pues Ajá Sigo avanzando en estas madres, qué chingón No quería que me quedara tan pinches largo el... ¿Qué es esto? ¿Quién es este, verga? Uh, si me rompe... No, qué pedo ¿Cómo chingón me va a romper el hocico? A ver, vi la barra del centro y pensé que era mi barra de vida Y dije, no mames, voy a romper el hocico ¡Ah, la virga! ¿Cómo se ve que tengo mil años sin jugar a esta mamá? ¡Ah, la madre! Bueno, aprovechen, cabrones, porque me voy a morir otros mil años en esto Después de esto Después de esto me voy a morir hasta el domingo O más tiempo, porque falta que el domingo me dé pinches Güey, voy a hacer pinches directo a este burero de juego Mmm, ajá Ajá Esto es del abismo Ok, me está estorbando esa madre Ajá O sea, ni siquiera tenía hecha las misiones del abismo Ah, sí, es del gremio Bah, por fin ya terminé El papucho caos Güey, estoy en culero su diseño, no mames Es porque tengo los gráficos en bajo, qué pedo El resto de dios Todos sabemos que se mera No digas mamajazo Misiones de gremio Diarias Ah, de la principal, ok Pues ahorita voy a hacer las de la principal Pues ya que estoy aquí Pues me voy a hacer pendejo un rato Ah, la madre Pinche joven pinado Tengo hambre Maldita sea Quiero Quiero desayunar No mames Como que ya voy mandando la verga El pinche joven este Ya puede matar O sea, ya cumplí con Con traerles contenido nuevo Que pues Está, está un poquito Un poquito Un poquito, poquito, poquito Demasiado decepcionante O sea, no sé por qué Entré yo de verdad este Bien ilusionado Diciendo Ah, esto va a estar bien pinches perro Va a estar bien chido Y digo Está chido Pero no fue para tanto O sea que de aquí igualmente Voy a tener que estar juntando Para comprarme todas estas Pinches chingaderas Ah, la madre Vean todo lo que hay aquí No mames No, no Bueno, está con madre O sea Digo, eso sí está muy chido Que hayan metido tantas cosas Que se ve que todo es lo mismo Pero qué bueno Que hayan metido tantas Para que puedan conseguir Un chingo de cosas Y puedan comprar Un chingo de cosas Para mejorar a sus A sus estrell Ahora, el pedo es que Por más que subas Un millón de poder Con una sola cosa Que te compres Nada más Hay una mala noticia Para este punto De la historia Tú ya tienes Como 200 millones No Mínimo tiene 70 millones De poder Como mínimo Al día 60 Ya tienes aproximadamente Esto Es un aproximado Pero para el día 60 Del servidor La mayoría Ya tiene 70 millones Como mínima O sea Es fácil Llegar a tanto poder Ya con dos meses De juego Entonces ya como que Un milloncito Dos millones Como que ya es el punto Donde Me valen madres Ya es donde dices Y ¿Y ahora qué hago? O sea Es un millón Un millón me vale madres Entonces ya está Medio feo eso O sea Eso sí está Un poquito culero De que al final de cuentas Pues no le sirve Tanto como pensarían Ese millón Que te llegan a dar Ahí de poder Y digo Está bien Es Es pinche poder gratis No estoy diciendo Que sea malo Simple y sencillamente Digo que pues Ya a estas alturas Como que un millón Te vale madres Casi Me cae de madres Que cada que me meto A este juego Siempre termino ya Ya como que decepcionado Dicen Ah pues No fue para tanto No fue para tanto Lo que metieron Qué triste Qué triste neta O sea Pues ya ahora sí Ya no tengo nada Que hacer banda Este No les voy a decir Espero que les haya gustado Porque si a mí no me gustó Ni cómo lo estoy diciendo Ni cómo lo narré Ni todo este pinche desmadre Entonces no creo que les haya gustado El pinche video Una disculpa chiquitas Una disculpa De que me escuche decepcionado Pero es que lo estoy No puedo fingir interés O entusiasmo En algo que ya no me entusiasmó Como yo pensé que iba a pasar El evento está chido El evento está chido Creo que Si leveleas a tu cestre A la nivel 23 Unos 2 25 Disculpen 2 que 3 Que pongas a nivel 25 Te va a venir chido No creo que valga la pena Sacar una guía de esto La verdad No lo voy a hacer De hecho No voy a hacer una guía de esto Ya esto queda pues Como una review Medio empinadona La neta Y pues yo creo que eso sería Todo por mi parte O sea porque pues ya Sería una pinche mamada O sea neta Sería una chingadera Que yo venga Y otra vez Les quiera vender humo Si si Está muy simple Está muy Güey Es que Está ese pinche pedo Luis De que por más que algo sea simple Siempre va a haber gente Que no le va a entender Que la chingada Entonces Pues lo hago Para esa gente Voto Para la gente Que pues no le entiende A las cosas que Aparentemente son simples Porque pues igualmente Por más que decimos Que es simple vato Ya quedó Especificado En ese punto O sea ahí Tú dime Que VIP tienes que hacer Para que te aumente Las horas O sea El VIP 5 Que tanto Le velea más Que un VIP 1 Ese va a ser el pedo Que nadie tiene Ni puta idea Si no se va a leer Un chingo de cosas Si no vas a ir a hablar Con el pinche administrador Del juego A preguntar directamente A la página Estos cabrones No te explican De ahí nací yo O sea Del que estos güeyes No explican nada De ahí surgí yo Este A tratar De medio explicar Las pinches cosas Dentro de mi Muy limitado Conocimiento Y entendimiento Entonces pues si O sea Y no va a pasar De que yo salga Con mi pinche Lo complicado Sería lo de la tienda Si De pues tener Que estar reseteando Y saber que tienes Que comprar Y que armas Tienes que comprar Y luego Esto es lo que me pareció Una chingadera La tienda Esta va a estar De la chingada Estarte comprando Todo esto No lo mames O sea De hecho Si es cierto Lo voy a leer Nada más Por si acaso Cada ocho horas Concederá Un intento gratuito De refrescar Esta pinche chingadera La tienda de arma estrella La puede acumular Hasta una vez La tienda de mapa estrella Hasta tres veces En caso de no haber Y del intento gratuito Se puede consumir Para refrescar Ok Calidad de estrella Diferente La tienda de mapa estelar El CP total Por ejemplo Inicialmente Azul 88% Púrpura 12% 600k De CP En mapa Estreal Ah Ok Entre más poder Tienes Más posibilidades Tienes De que te salgan Cosas chidas Ah ok Eso está chido Eso está muy chido El pedo es que Nadie se va a meter A leer esto Pero pues Está chingón Jala madre 500k Y no No mames Luego de desbloquear La calidad rosa Cada actualización Aumentará La probabilidad De refrescar Una estrella rosa Y refrescar Veinte veces Garantiza No mames Digo Está muy chingón Está muy chingón Pero jala El pedo es este álbum Güey ¿Le entendiste? Cinco Diferentes Calidades Azul Púrpura Naranja La chingada Madre Cada Estreal Tiene dos tipos De arista Cuando se alcanza Los requisitos De las aristas Dentro de las estrellas Equipadas Puedes activar Nuevos atributos Adicionales Hay un total De doce tipos De aristas Y sus métodos De activación Son Cantidad Y cantidad Más calidad No seas Mamón No seas Mamón O sea Que se tienen Que comprar Aquí las aristas No Madres O si No si Si le entendí Si le entendí O sea Tienes que estar Comprando aquí Estas pinches Chingaderas Y hacer Que te coincidan Acá Para estarlas Debeleando No mames Son demasiadas Cabrón Espera No 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 A ver A ver A ver A ver A lo mejor Nada más Son poquitas A lo mejor Nada más Son Son cinco Tipos Ah si Es cierto Son Ah ok ok Son cinco Tipos De aristas No Son estas Madres Güey A la O sea Que para Poderlas Debelear Tienes que Hacer que Te coincida Todo eso No Mames No Es demasiado Es no Para entender Esta pinche Mamada No No para Entenderlo Para entenderlo Está fácil Para explicarlo Está de la Chica O sea Si estoy Entendiendo Cómo se Le belean Pero para Explicar Esto Está de la Ver